Que nunca presiona, que nunca se vende Puede que cuando le alcance, pero no le ha preguntado Pero no le ha preguntado Puede que cuando le alcance, pero no le ha preguntado Puede que cuando le alcance, pero no le ha preguntado Pero no es tan segurao, a donde va la espina, en la torre no se entrao, a donde va la espina, en la torre no se entrao. Viva la buena persona, que viva la buena gente, que viva la buena gente, que está que nunca le siona, que está que nunca le vende. La buena gente se encuentra en cualquier sitio de España. La buena gente se encuentra en cualquier sitio de España. La buena gente se encuentra en cualquier sitio de España. En cualquier sitio de España, en la torre no se entrao, a donde va la espina, en la torre no se entrao, a donde va la espina, en la torre no se entrao, a donde va la espina, que está que nunca le siona, que está que nunca le vende. Aplausos